Cuatro, la flor de capomo, ganada por ser ligera, la retinta se retira, tenía en su mano un problema, para tratar de igualarla, la queró la cocinela. De cascos a las orejas, la clase está repartida, no es coincidencia ni loco, desde la ligera en la pista, le gusta luz en su estauta, se le nota a los pachonistas. Allá vienen los trabajos, pero no, 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 no. Allá vienen los trabajos, pero no, 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 no. Una espina le estorbaba, que dejó el aventurero. En el oro en dos le gana, se vio quien es más ligero, se amarraba con el santo. Dos en sus mejores tiempos, el moro y la mora salen, se alcanzaron a topar. Con corazón y talento, la yegua alcanzó a ganar, la cocinela, otra foto, le dio al señor Adán. Allá encuadra a los cuñados, se va a descansar la yegua, dueño y pastor están listos y también la custodia.